La Biblia La Biblia ¡Mierda! ¡Otra vez no! Vale, ya estamos otra vez Sí, soy hábil No puedo arreglar esto, ¿verdad? Las cocinas, los mejores Todo fresco del día Miletas de salmón Pescado fresco ¡Mierda! 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 No puede sacar aquí un cadáver No puede sacar aquí un cadáver Sí, compó subir ¿Estás segura, eh? ¿Quién no ha ganado, Capullo? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Hola, en paz por favor! Muy bien. Tenemos un impostor, necesitamos ayuda Muy bien, sí me gusta Te voy a llevar a comisaría A Faulkner le encantará charlar con tu cargo Dios sá, anda tranquila Dios sá, anda tranquila ¡Lo hemos perdido! El objetivo está dejando un rastro, voy a por él ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?